...bajo palos con Iván Ruggero, Camilo Boll, Pietro, la ha cortado Sergi, López, Bargalló, gol... Gol de Bargalló, por fin se han roto las gafas en el luminoso... ...lanzamiento de Bargalló, con el casco la saca, Adriá Ballina, busca el lanzamiento, bola despiada... ...movilidad, atrás puede cortar el igualado, atención a Sergi Pla, bola para el conjunto igualadino, gol de Sergi Pla... ...un penalti que lo paró el guardameta, gol ahora, gol, 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 gol... ...gol de Ruggero, gol de Ruggero a los 30 segundos... ...plagado de jugadores que han jugado en Europa, mientras Ballina siga parando así... ...va a ser difícil, atención al niño Carreta, gol... ...antes lo decimos, antes llega el cuarto... ...del penalti, lanzamiento, gol... ...deciamos, especialista... ...va a lanzar el recleto, gol... ...gol de Recleto... ...el igualada, que protestan los jugadores suizos porque dicen que se la ha llevado con el pie... ...espargalló... ...y gol, 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 gol... ...por fin gol... ...continúa atrás, no hay nadie que pueda recuperar la bola... ...si él igualada por parte de Manuel García para Margalló, que se encuentra solo... ...buscará la jugada y gol de Margalló... ...el mejor gol de la noche, el mejor gol de la noche... ...atención al recleto... ...final, final, 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 final... ...final, final, final del partido... ...enonal. ...